Hola, espero que estén muy bien. Estamos acá disfrutando de un lindísimo día en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde lleguemos. Hoy acompáñenos a recorrer la estación de Tokio en busca de un delicioso ramen y luego a conocer el barrio de Akihabara en Tokio, Japón. Oh Ramen, dulce llamado ramen. Cuando pensamos en Japón pensamos en su rica comida y sabíamos que había un lugar donde podíamos comer un delicioso ramen, en Ramen Street en la estación de Tokio. Sí, correcto, esa estación de Tokio. Pero antes de ir a comer decidimos pasear por la ciudad. Y es una torta de arroz. ¿Verdad? Que está rellena de frijoles rojos y envuelta en una hoja de sapura. Entonces, este es un dulce muy típico de la primavera y vamos a probar qué tal es. No sé, el nuevo paja tiene un sabor que yo nunca había probado. Y esto, bueno, si los frijoles son dulces y el arroz, es muy rico. Ahora sí, vayamos por el ramen. Llegamos a la estación de Tokio con la misión de encontrar la calle del ramen. Mientras, disfrutamos de la variedad de tiendas. Uno de los souvenirs más populares en Japón son los chocolates Kit Kat. Y es que en Japón puedes encontrar más de 200 sabores, como Kit Kat de Banana, Cheesecake de Fresa, Sake, Matcha, Café con Leche, Wasabi, Manzana, Melón, Ron con Pasas, Fresa, Batata Dulce, Sakura Latte, Maíz, Sopa de Miso, Creme Brulee y muchos más. Por fin, estuvimos, no sé, no sé cuánto tiempo estando en el ramen, en el express. No te lo conseguimos, vamos a estar en el mejor sitio para beber. que vamos a pedir el ramen with softball egg también y el regular pero vamos a pedir el especial que tiene de todo y estos son los topping pero no sabría debe ser muy famoso porque está lleno de gente muchas cosas no 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 ¡Ah! ¡Mai! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé, yo no lo había probado Había probado mucho ramen, pero esta sabe de verdad muy diferente Y... Fue la sorpresa de que metí todo el cabello en el ramen Todo Bueno, todas estas partes Entonces ahora me huele a miso, a pescado Y a un montón de cosas Yo creo que por eso la... La chica, la mesera, me dio un babero De repente se pareció como un babero y me lo dio Yo como, ay, arigato, no sé qué Y bueno, después de que me di cuenta La proteína, tuve el cabello lleno de ramen Así que bueno Por eso, por eso yo me lo tengo amarrado Todo el tiempo, para evitarlo Cosas que pasan Ahora vamos por el postre Nuestro favorito, la cheese tart japonesa ¿Qué está pasando ahora? Estamos perdiendo Estamos perdiendo Estamos usando la línea Y no la encontramos No me quieres dar un beso Porque tienes muy bien visto eso Beso Le doy un besito, ven Le doy un besito Le doy un besito Vení 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 No quiero ¿Por qué no me quieres dar un beso? ¿Por qué es la razón? ¿Por qué no quiero? Y si quisieras, me lo darías No va contra las reglas Mentira No va contra las reglas Bueno Este video es muy humillante Entonces Son reglas No me quieres dar un beso O sea, yo me puse a grabar Son reglas de prohibición Pero que te pueden meter preso Son cosas como grandes O sea, hay como explicarlo Cultural ¿Sabes? Es... ¿Tú vas a morir? No, no me sentí nada ¡Oh! ¡Oh! Ah, yo no vi una Si pasaron unas señoras vienas De re ojo ¿Qué te dije? Yo te dije Fíjese Tienen los extranjeros aquí A corromperle la cosa Al caer la noche Decidimos conocer a Kihabara Famoso por ser uno de los barrios de electrónica Más importantes del mundo También como la meca La cultura otaku Que se reúnen en los cafés temáticos En las tiendas de anime, manga, videojuegos Y artículos de idols San Goku Luis David decide enfrentar una vez más a super enemigo La máquina expendedora de premios ¡Gracias! 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 Tienen los extranjeros de la noche FROM ¡Gracias! Me desplasté Seguida Más allá Me desplasté Me desplasté ¡Gracias! Mi pasen Me pasen Hueso Me desplasté Me desplasté Mi pasen Me desplasté Me desplasté Me desplasté A la noche Yo me desplasté Me desplasté Luego de nuestra terrible derrota, tratamos de probar suerte en una máquina que sabíamos que no podíamos fallar. Esto es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó denle a me gusta y si quieren ver más, suscríbanse. También pueden dejar un comentario. ¡Hasta la próxima!